Y hoy tenemos a dos de ellas para hablarnos de dos temas que nos fascina que vengan conectados. Los muebles y la sostenibilidad y por eso le damos la bienvenida a Carla Yanela y a María Valencia de Sierra Muebles, Colombia. Carla, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio a ambos y permitir entrar en sus hogares. Estamos encantados, María, bienvenida, qué gusto. Qué gusto para mí poder estar con ustedes en Vitrina Trendy. Y qué rico estar aquí con ustedes y saber que vamos a hablar de un propósito tan interesante y como es una nueva marca de muebles para ir a antojarnos, para reconocernos en cómo queremos que se expresen nuestros espacios. Pero además confiando en que es una marca con un propósito sostenible. ¿De qué va esta marca, Carla? Así es. Bueno, es nuevo en Medellín, en Colombia en realidad, pero es una marca que está en muchas partes. En el Brasil tiene más de 80 tiendas y en todo el mundo entero lleva ya más de 10 tiendas y siguen creciendo los proyectos. El propósito es crecer mucho más. Nosotros, bueno, Sierra en general, nosotros tratamos de fabricar muebles de madera maciza y vienen toda la historia que tiene de sostenibilidad. Entonces, todo ese tema lo tenemos muy en la sangre. Es una cosa en la que llevan 30 años trabajando y tratando de hacer lo mejor que se puede. Y bueno, son hermosos los muebles. Ustedes pueden encontrar muebles desde para la casa de la abuela con cosas muy, muy clásicas, pero son completamente atemporales. Ven unas sillas, unas mesas que se enamoran. Tenemos variedad de texturas, materiales, cueros, colores y diseño. Tenemos piezas icónicas de unos diseñadores que son espectaculares. Te escucho uno hablar a Carla con esa pasión. Se saborea uno. Sí, sí, yo inmediatamente, cuando empecé a hablar del mueble, con la firmeza, con eso que yo me acomodé, me imaginé sentado en él. Qué delicia. Aparte, que eso es muy importante como contárselo a nuestros televidentes. Entonces, cuando hablas de una marca y de diseñadores, eso lo que quiere decir es que hay colaboraciones, se unen diseñadores con nombres reconocidos, con marcas que ya también lo son y crean unas colecciones en colaboración, en cooperación para hacer una línea especial para una marca como ustedes. Exacto. Y, bueno, lo lindo de esto es que en Medellín estamos agarrando sociedad con gente de acá. Estamos tratando de explotar el producto local. Entonces, cuando ustedes entran, no ven solo muebles. Ven, además, todo ese amor por lo paisa, todo de la región, todos esos emprendimientos de gente joven que va muy bien con nosotros. Entonces, está todo lo europeo, que es divino en diseño, pero también está lo nuestro y a lo que le estamos tomando mucho cariño. Me encanta cuando hablas de lo nuestro y de cariño. María, ¿y tú cuando viste la propuesta de la marca, qué te enamoró, qué te conectó con ella? Bueno, mira qué bonito es como una vez más reafirmar que realmente Medellín es una ciudad que es referente de innovación, de diseño. Una marca que lleva 30 años de trayectoria, como lo mencionaba Carla Ora, que tiene 80 tiendas en Brasil, 10 repartidas en todo el mundo. Voy a poner los ojos precisamente en Medellín, porque vieron acá, además de muchas oportunidades de crecer, pues también llegar y apoyar el talento local. Un montón de artistas de Medellín, un montón de temas artesanales, trabajados a mano, marcas que finalmente son un complemento para tu hogar. Entonces tenemos cojines, temas para poner la mesa, tapetes, encuentras absolutamente de todo. Y yo dije, bueno, qué chévere es tener este mix de una marca completamente internacional, de una marca que busca 200% que su trabajo sea enfocado en cuidar el planeta. Ahorita hablamos un poquito de todo este tema de sostenibilidad y reforestación. Y que pongan los ojos en Medellín y quieran llegar acá a ser parte como de esa transformación, no solamente en cuanto al tema de diseño y todo, sino el tema social y ambiental de nuestro país. Entonces inmediatamente quedé enamorada de este proyecto. Y que además se hable con tanta, como lo decía Carla ahorita, con tanta propiedad al decir nosotros, al referirse a Medellín. Nosotros los paisas tenemos eso. Una vez también alguien me dijo, pero tú piensas que todo es tuyo. Y yo digo, mí, mí, y es muy de esta región. Y que tú llegues con ese hablado tan bonito, tan cantado. Y que te toques el corazón al referirte a nosotros, siendo tú parte de nosotros y nosotros parte de ti. Y eso nos hace sentir muy felices y estaremos orgullosísimos y felices de visitarlos, de ver ese proyecto tan bonito que también María nos está hablando con tanta pasión. Y ese apoyo a los diseñadores, a los emprendedores paisas, a los antioqueños, a los colombianos, a nosotros, este programa habla de eso, está creado para eso, para hacer que las personas en Antioquia y en Colombia y en el mundo vibren con el crecimiento de los emprendedores paisas. Nosotros, lo dicen ustedes y nos hacen sentir parte de ustedes de ese proyecto tan bonito y nos hacen vibrar a nosotros. Exacto. Carla, vamos a mirar para conectar con estas palabras y así esta emoción que siente Yair y que sin duda alguna es conectada absolutamente contigo. Vamos a ver unas imágenes porque seguramente desde que empezamos los televidentes dicen, ay, pero qué es, yo quiero ver, muestren, hablemos por favor de lo que estamos viendo tan divino en pantalla. Bueno, ahí están viendo una pequeña muestra de lo que tenemos realmente. Son todos muebles de diseño, son todos muebles trabajados y pensados en que sean confortables, que sean cómodos y que no pasen de moda. Ustedes lo que ven ahí no pasa de moda. Qué bueno ese elemento porque haces una inversión con toda la tranquilidad. Exactamente. Entonces ustedes cambian el mueble porque les tocó cambiar de espacio, irse a una casa más grande o a un apartamento más pequeño. Pero la idea es esa, que no pasen nunca de moda. Y se ven unas formas exquisitas, contemporáneas también, si bien hablas de algo atemporal, pero se ven contemporáneas y con formas muy atractivas. Total. Y como repito, diseño. Hay mucho, mucho diseño. Me encanta eso. María, ya habíamos hablado de un componente sostenible y con una buena noticia para nosotros como región. Absolutamente. Nos ponemos muy felices de poder tener Sierra Muebles en Medellín. Ellos desde que iniciaron hace 30 años todo el tema de la fabricación de los muebles, tienen como dos premisas fundamentales. La primera es que toda la madera que se utiliza viene de bosques que son reforestados. Y lo segundo es que no hay ningún residuo. O sea, cada parte que va quedando de producir un mueble, luego será utilizado para producir otro. Entonces, no hay desechos. Eso es algo bien importante. Y llegamos a Colombia, pues como con todo este tema que nos mencionaba ahorita Carlita, de realmente apoyar todos los temas sociales, ambientales, pues que hacen parte de Colombia. Y creo que nuestro proyecto banderado va a ser todo el tema de reforestación de la ciénaga de Ayapel. Estamos apuntándole muy fuertemente a este proyecto porque sabemos que la ciénaga es un espacio clave para el medio ambiente, el ecosistema, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Entonces, ese va a ser nuestro proyecto banderado. Por las compras de los muebles en Sierra, vamos a estar apoyando ese proyecto. Es muy bonito, es muy bonito encontrar eso y hacerle saber a la gente. Porque, claro, cuando hablamos de proteger los ecosistemas, pero también hablamos del consumo de madera, es importante aclararle a la gente, esos bosques que son renovables, son unos bosques de siembra rápida y de crecimiento rápido para producción exactamente de esto y no de invasión a bosques vírgenes para talar sus árboles, que eso sí es la protección. El otro es como de producción para consumo. Exacto. Así es. Carla, hablando de diseño, volviendo al tema del diseño, ¿cuál es tu espacio favorito para vestir en la casa con tus muebles? ¿Cuál es ese espacio que tú te recreas y te sueñas cuando estás viéndolo en la tienda y luego en la casa? Tengo que admitir que yo amo estar en mi casa. Para mí, cada uno de los espacios son importantes. O sea que no tendría un favorito, pero si me tocaría decir algo es mi habitación. En mi habitación le pongo mucho cuidado. Adoro poder entrar a mi casa, ver ese lindo respaldo con esas lindas mesas de noche, un sofá o un divano cómodo, para mí es mi espacio especial, la verdad. ¿Y qué no nos debería faltar en la casa? Que a veces decimos, ay, ¿será que me falta una mesita auxiliar en la sala? ¿O será que dónde puedo recrear algo? Que a veces como que miramos el espacio y nos acostumbramos a estar en él, pero no lo reinventamos. Yo creo que es un tema muy importante que hemos estado viendo, que es el tema de los puffs y las mesas auxiliares. Yo creo que todos en las casas necesitamos tener uno, dos o tres puffs pequeños que podamos tenerlos debajo de una consola y que cuando recibís gente te sirven para sacarlos, pero son decorativos y te quedan súper lindos. Bueno, pues que llegue el momento pronto para nosotros ir allá y empezar a reinventar espacios. ¿Usted ya se está imaginando? Hay una cosa, no, yo amo también decorar mi casa. O sea, amo estar en mi casa, decorar mi casa, me fascina, los muebles me encantan. Pero ya para despedirnos, yo quisiera que nos contaran en dónde están. ¿Dónde los vamos a encontrar? ¿Dónde los vamos a encontrar para ir a ver esta belleza? Bueno, nos van a encontrar en el poblado, van por toda la transversal inferior y luego de pasar el mall Piazabela, mano derecha, nos van a ver, es una vitrina donde, mejor dicho, tú pasas en el carro y obligatoriamente tienes que ver. No se vayan a estrellar, por favor. Es como un edificio nuevo. Sí. Qué nervios me quedó al pie de la casa. Al lado de la casa. A mí me quedó el pase. Entonces allá los esperamos. Estoy seguro que yo paro por ahí porque es camino a mi oficina. Por favor. Gracias por acompañarnos y gracias por creer en la ciudad y por venir a contarnos noticias tan hermosas, además, a Vitrina Trendy. Gracias por permitirnos a nosotros entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!